por dios ha tenido que meter el último momento le va a poner el tronco lo que se vuelven a encontrar en una nueva competición para medirse a ver quién consigue ganar y es que para el portugués son aires y síntomas de revancha después de que el faraón lo mandara y lo eliminará de esta crl warm up que vimos en este canal no hace mucho tiempo así que tú de qué equipo eres el steam mohamed en este invito que crees que va a ocurrir en esta nueva competición y recuerda que la temporada va iniciando que la crl comienza este próximo fin de semana y que hay que ver cómo están los niveles de los muchachos sin más dilación disfruta de este vídeo espero que te guste déjate un fuerte like y coméntame en los comentarios cómo veis este próximo año competitivo y cuáles son vuestros jugadores favoritos chicos arranca el partido viene mohammed la y viene editor viene el portugués viene el faraón viene el egipcio arranca la partida miguel el campeón 200 donarazos una tarda juan clarreal 200 donar 2 yo creo que no está nada mal cuéntamelo mi pregunta ha llegado a este punto es si hay premio para el top 8 al top 8 hasta se miguel a la que estoy contando el premio no hemos hecho el reparto de de cuánto vamos a cada uno haremos que primero y segundo no le preguntamos a los finalistas le preguntamos a los finalistas cuando lleguemos yo creo que a semifinales lo preguntamos cuando lleguemos a semifinales lo preguntamos te parece escucha si llegamos a semifinales voy a decir que premio al top 4 lo veo lo veo va a estar bonito no lo hemos decidido aún la verdad chicos lo solemos dejar un poco en el aire a ver cómo lo repartimos le damos 200 al ganador o todo para el primero y ya está le hará que todo el primero me ha sido una cosa que me gusta en el anterior lo hicimos todo para el primero pero bueno veremos miguelito activación torna del rey por parte del tío vitor con la descarga con la descarga en lugar de la bola de nieve y lo de momo monta no sé cómo te cambia el macho la verdad el utilizar descarga evo lo que sí sé es que a mohamed ley de acaba de fallar la torre tesla el globo no se va a desviar una locura de daño en su torre le pega la primera le pega la segunda le puede llegar también la tercera flechitas perfectas para eliminar lanzafos y dañar la tesla y fíjate cómo le ha dejado la torre por fallar la estructura porque vitor hizo un pequeño desplazamiento del globo con los dragones esqueletos pues este match up revolt por mucho que tenga tesla evo y lanzafos es complicado no perfecto 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 o es muy difícil que pueda hacer algo le pone la descarga le va a pegar habría tirado habría tirado reclutas directamente creo que habría sido mejor defensa bueno pues un par de golpes que le va a pegar por cierto chicos en en el chat mi querido tony tú también que eres también el que ha puesto el dinero para aquí qué opináis le damos los 200 euros al que gane y ya está he ganado los 200 dólares o creéis que hay que repartir 150 y 50 comentar en el chat comentar en el chat a mí que la que el que gane se lleve los problemas me parece espectacularmente bien pero bueno lo que lo que veamos lo vamos a decidir yo dos transferencias no voy a hacer las comisiones son caras espera porque te viene rafando te viene a hacer maño sanzaposa evolucionada viene el globo viene la descarguita la torre evolucionada y el recluta el recluta el recluta se leía por dios ha tenido que meter el último momento le va a poner el tronco lo que te acabe la torre la torre está en 900 se acaba de salvar con una defensa épica y fin se acaba que el monta va a ser muy difícil de situadas la van a matar de flechas no sé si este evo larga la verdad a la vez que defiende con el monta para que espérate cador con su vida le pone el espíritu de congelación el principito defiende 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 le tiene que poner los guardias que le pincha está haciendo un faraón monta está ciclado con tres carlas en el campo monta le pone el tronco ahora monta mira cómo lo sabe le pone el monta papá viene con el contapuerto le puede pegar le viene pegando no termina pegando el muso y eso lo puedo asumir no puedo creer cómo te gana esto miguel le pone el pescador termina quitándose el medio fíjate como empieza ya prepara la defensa tío tío vitor el moto podría ser también tronco le tiene que quedar terremoto mira cómo protege con los guardias a la lanzafuegos le pone ese gran minero torre tesla ya que defensa está haciendo el faraón hay como te levante esto miguel está echando hechizos que la gana que la gana llegados a este punto la gana no sé que vitor cicle cicle otra no engancha el monta mira le va a pegar una una le va a pegar dos pegó una metió un terremoto hasta luego chaval dios de mi vida la defensa lo que te acaba de ganar vaya salvada guau miguel exactas defensas que ha hecho ahí de locos eh hay que ser lo más agresivo posible aquí porque como te cicle estás out guau dios lo que que si el mazo de él es más rápido y encima te cicla con tres cartas y tú no por mantener el campeón con vía de la arena estás out porque miguel hablamos de hablamos de más sin empezar y demás cuando empiezas el partido para ti cómo era el más más igualado de lo que parece igualado es mucho mucho más fácil ganarlo desde el lado del globo la mayoría de jugadores que tengan este match up van a ganar con globo y van a perder con monta pero cuando perfecto es bastante igualado algo para globo me parece a mí vale bueno pues ahí está dice de hecho buscar lo ganado contra juan gol jajaja ojalá algún día volvamos a ver a mojarro tío la leyenda continuará viva bueno arquerito mágico papá 1-0 voy a ver la coronita por cierto bueno está puesta de arriba aquí no falta que la ponga pero que la pongo yo creo que igual pongo la la coronita papá calma para defender con fantasma y esqueletos ahí no va a estar tornado que también lo tenía disponible podría haber sido una opción mira mira el bomber mira el bomber con la excavadora una se carga la bruja se carga adiós 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 se carga la bruja tú y le va a pegar otra le va a pegar otra ahí está hasta luego la bruja bueno se ha traído la arqueras lo único positivo para víctor es lo que dice revol y es que se ha activado la torre central con esas bombitas pero vamos en el counter push mira el daño que va a hacer nulo y metía fantasma el puente para meter presión porque sabía que su rival tenía poco elixir lo que pasa que mohamed le hay de vez en cuando también comete errores y el fantasma se dio la vuelta para bueno pues le viene ahora ventaja bastante daño luego vamos a ver si vital puede aprovechar el crack portugués que está diciendo otro rato porque fíjate que no hay elixir ha tenido que gastar unos rompemuros para descargaron esqueletos le pone la acabadora le tiene que poner los barrios y los pequeños de jugón no hay chido pequeño es de jugón es de jugón mira 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 sabe que le falta veneno y que no hay chido pequeño y los esqueletos pero mal menos mal que están nerviados porque creo que sin el nerf habrían seguido spameándose y aquí ya no hay vuelta atrás señores esto no creo que lo pierda el mundo jugando contra un mayor como estamos a meisla venga víctor querido vamos a ver si puede víctor ponerle un poquito más le puede la excavadora la defiende bien el faraón a ver el portugués es capaz de poder darle la vuelta a la situación algo y complicadísima bala por víctor miguel está completamente le pone los largos cuando le ha tirado los guardias bat son idioscuro ha dicho uff demasiadas cartas de soporte una mente haya prescindido del hechido pequeño espera espera papá espera 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 papá mira 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 espera miguel querido que te está apretando víctor que no se ríe del portugués escúchame que está que está bien que está eh mira como me decía los rompemuros porque no se fiaba escúchame esa torre al menos te la tumba eh el problema es que no tir todavía no tira la torre me edita algo más este otro veneno otro maina y mira como tiene la otra línea y momo ya le está metiendo versión por ahí no no es que no tiene ni la torre fíjate se le acaba el tiempo se le acaba el tiempo adiós pues se le acabó el tiempo señores va a ser partida para la que le va a clavar el 2 hacer el marcador a víctor miguel se mete ya en semifinales el funjamed light y cada vez más cerquita de poder llegar es al gran final de la tieso cap gg well play felicidades a los dos jugadores bien mi querido víctor gracias por participar también a mi querido víctor por aceptar es un tío espectacular a la que le tengo muchísimo aprecio y y le agradezco de corazón que también haya haya participado eh miguel vámonos si te parece a ver ese bracket ahora cuando me lo actualice pablito eh pablito querido siguiente partido cuál es droid contra sandbox eh droid contra sandbox voy a poner la predicción vamos a ver bastante sandbox droid contra sandbox lanzó la predicción ya está la predicción lanzada eh vamos a ver si os parece también eh el bracket miguel si te parece ver ese bracket me has puesto el modo de juego duelo sin game ahora que no ha pasado poner 2-0 pero esto no ha pasado a ver si no no sé por qué no sé qué le pasa bueno se ha quedado un poquito chalonger pillado pero os lo enseño vale y claro es que pone aquí 0-2 vale no pasa nada eh momo ya está en la siguiente fase ahora vale eh aquí está mohamme light droid y sandbox el que gane va a jugar contra momo tal arcángel de dominic bale y a la gran final miguel te imaginas que te enfrentas a mohamme light en la gran final 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 final